En las solidaridades de Oklahoma, los profesores de Oklahoma. En Argentina, nosotros apoyamos a los profesores. Los profesores deben ganar. Toda la solidaridad con los docentes de Oklahoma que están peleando por su salario, por sus condiciones laborales. Compañeros, les mandamos desde Argentina, desde Nuquén, desde una organización que está luchando también por salario y defensa de la educación pública, nuestra solidaridad a la ducha que dan los compañeros allá, tan lejanamente en las tierras de los Estados Unidos. Un abrazo.